Hola a todos del equipo de Motos de Star, queremos darte la bienvenida a la marca que mueve el país. Mi nombre es Néstor Rojas, soy supervisor industrial de calidad en Alex SA y hoy te queremos dar unos tips para manejar tu Star KRP 125. La KRP cuenta con un motor de 125 centímetros cúbicos, bastante noble, dura y muy potente para el tamaño que tiene la moto. Para accionarlo es muy sencillo, se debe poner en contacto con la llave que se encuentra en la parte superior del chasis, luego verificar que el cortacorrientes esté desactivado y presionar el freno de mano, que sería el freno que se encuentra en la mano derecha del manubrio o en su defecto pisar el pedal de freno. Una vez que se presione el freno del lado derecho se puede oprimir el botón amarillo, que significa arranque eléctrico y ya se arranca la moto. El motor de la KRP 125 cuenta con una caja de cambios de cuatro velocidades semi-automáticas, lo que significa que no requiere de ningún accionamiento manual del embrague. Esto hace a la KRP una moto divertida, práctica y súper fácil de manejar. La KRP cuenta con un tanque de 2.5 litros, cuyo alojamiento es debajo del asiento del conductor. Para poder acceder a ella, debemos abrir la cerradura que se encuentra en la parte trasera, lado izquierdo del conductor. Una vez abierta, se levanta el asiento y ya se podrá visualizar la tapa del tanque del combustible. Debajo del asiento, usted también encontrará un kit básico de herramientas. También, al lado de la batería, encontraremos una herramienta diseñada para ajustar o desajustar el manubrio. Una de las características divertidas de la KRP 125 son sus manubrios completamente desmontables. Para ello, contamos con esta herramienta que se sitúa debajo del asiento y con la ayuda de la misma procedemos a aflojar completamente los tornillos roscables que sujetan al manubrio. La KRP 125 cuenta con un dispositivo de seguridad llamado TRABA Manubrio, lo que ayuda a bloquear el manubrio de la moto estando estacionada. Su accionamiento es muy sencillo, se introduce la llave en la ranura de la cerradura, se da media vuelta hacia abajo, se presiona la cerradura, se gira nuevamente para arriba y se retira la llave y el manubrio ya queda bloqueado. Tenga en cuenta de que el motor de la KRP 125 viene originalmente con un aceite súper ligero, lo que lo obliga a reemplazar el aceite a los 15 días o 300 kilómetros de su uso. Les recomendamos leer la política de garantías de las motos de estar a fin de asegurar el correcto funcionamiento de su motor y alargar la vida útil de la misma. Si usted decide dejar estacionada su KRP por mucho tiempo, es conveniente vaciar el tanque de combustible en su totalidad. Eso se logra simplemente desconectando la manguera que va al grifo del carburador, le quita la abrazadera, desconecta la manguera y deja que el combustible que hay dentro del tanque pase a un recipiente plástico. Una vez que eso termine, vuelve a conectar la manguera, coloca de vuelta la abrazadera, arranca la unidad y deja que trabaje en vacío hasta que el combustible del carburador termine. Si usted desea transportar su KRP 125, le recomendamos los sujetes de la suspensión delantera y del portabulto. Evitar sujetarlo del manubrio o cualquier otro accesorio. Star cuenta con más de 100 talleres autorizados a lo largo y ancho del país. Usted los puede ubicar en la página de www.star.com.py o consultarle a su asesor de ventas.